Mientras la NASA se prepara para enviar humanos a la Luna y a Marte, y se adentra aún más en el Universo, nos volvemos con un enfoque renovado a nuestro planeta natal. La Tierra. La siguiente generación de ciencia de la Tierra comienza con el nuevo Observatorio del Sistema Terrestre. El núcleo del Observatorio es un conjunto de cinco nuevas misiones satelitales que estudiarán la atmósfera, el suelo, e incluso lo que ocurre bajo la superficie. Estas naves espaciales observarán la Tierra. Cada una de ellas, a su manera, integrará todos los datos en un enfoque con él. En conjunto, como un solo observatorio, tendremos una completa comprensión tridimensional de los sistemas de nuestra Tierra, de cómo funcionan juntos. O cómo un cambio puede influir en otro. Observará el cambio de nuestro planeta, impulsando soluciones para vivir mejor, gestionar los recursos hídricos y alimentarios, predecir los peligros naturales, y hacer frente a la subida del nivel del mar en las comunidades costeras, así como a las islas de calor en nuestras ciudades. Cada 10 años, los mejores científicos de Estados Unidos y del mundo se reúnen y crean una estrategia, la Estrategia Decimal. Y esta recomienda que construyamos misiones que juntas formen un observatorio del sistema terrestre. Vamos a mirar el proceso a una escala microfísica, a una gran escala convectiva, y en la escala más pequeña de los océanos. Y vamos a investigarlos, obteniendo datos, encapsulándolos y poniéndolos en modelos meteorológicos y climáticos. Y estos van a permitirnos predecir y proyectar el futuro con mucha más confianza. Desde el espacio, podemos ayudar a los agricultores. Podemos ayudar a aquellos que cultivan alimentos alrededor de la Tierra. Si hay un terremoto, podemos mejorar nuestros modelos, y desde ahí podremos predecirlos mejor también en el futuro. Podemos controlar el agua dulce, tanto en la superficie como en el subsuelo, para ayudar a los sectores del agua, tanto para las comunidades como para la agricultura. Para construir el observatorio, ampliaremos nuestras asociaciones con empresas comerciales y agencias espaciales internacionales, para aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías. Reconocemos que, debido a la naturaleza global de los temas en cuestión, queremos que los socios internacionales también formen parte de ello. Estamos trabajando juntos, y la ciencia que estamos haciendo tiene que servirnos a todos. NISAR es nuestra primera gran asociación con la Agencia Espacial India en materia de ciencias de la Tierra. Reúne dos tipos diferentes de sistemas de radar que juntos verán cambios en la superficie de la Tierra que nos ayudarán a predecir los riesgos naturales en el futuro. La misión NISAR medirá los cambios en la superficie de la Tierra de menos de un centímetro. Medirá el movimiento de los glaciares y las capas de hielo, la dinámica de los terremotos y los volcanes, y los cambios en las tierras de cultivo. Observaremos la Tierra cada 12 días exactamente en órbitas repetidas. Podemos estudiar los pequeños cambios en las ciencias del sistema terrestre. El clima de la Tierra está cambiando. Hemos documentado los cambios que estamos viendo en las últimas décadas. Sabemos que está siendo impulsado por las actividades humanas, y es absolutamente esencial que sigamos entendiendo lo que está sucediendo, lo que está cambiando, para poder predecir mejor lo que va a suceder, y tal vez, ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Entender cómo están cambiando nuestro planeta y su clima es la base para un futuro más resiliente y sostenible. El Observatorio del Sistema Terrestre de la NASA es el siguiente paso en esta misión en curso. Una misión en el único planeta a que podemos llamar hogar. Si te ha gustado el vídeo, puedes apoyar al canal alzando tu dedo, compartiéndolo con alguien al que creas que le puede gustar, o suscribiéndote si es que no lo has hecho ya. Y ahora continúa en el espacio viendo otro vídeo que te recomendamos.